Así es compañeros, pero vamos a recordarlo con alegría también como a él le gustaría. Y es que miren, su figura fue tan grande y relevante en varias generaciones que se creía e incluso se bromeaba que era inmortal. Sin embargo, el sábado su familia confirmó lo que se pensaba imposible. Javier López Chabelo ya no estaba entre nosotros. Para unos, incredulidad, desconcierto y asombro. Para otros, la tristeza de saber la pérdida de uno de los pilares más importantes de la televisión mexicana. Así, el sábado 25 de marzo el espectáculo enmudeció al confirmarse con un comunicado emitido por la familia la muerte de Javier López Chabelo. Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda. A las 11.17 de la mañana, la carroza fúnebre trasladó el cuerpo a una agencia funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México, donde fue velado por familiares y amigos. Horas más tarde, a las 4.45 pm, Javier López Miranda, hijo de Chabelo, leyó un comunicado ante los más de 60 medios de comunicación que nos encontrábamos presentes. Es un día muy, muy, muy triste para nosotros, para mucha gente. Hoy, muy temprano, mi padre empezó a tener dificultades para respirar. Mi mamá me llamó, corrimos a buscarle y lo ingresamos de urgencia en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ahí, su doctor de cabecera, el doctor Carlos Souto, lo atendió y ahí se descubrió que el problema no era pulmonar ni respiratorio, sino abdominal, presentando un cuadro de abdomen agudo y más adelante un choque séptico que le quitó la vida. Al paso de las horas, a las 2 de la tarde del domingo 26, el cuerpo sin vida de Chabelo fue ingresado al crematorio para ser incinerado. Así, su viuda y sus hijos partieron de la agencia funeraria. Miren, Javier López Chabelo fue un hombre muy reservado, un hombre que no le gustaba exhibir su vida pública. Lo que le importaba a él era Chabelo y su papel de productor. Él, a pesar de haber sido médico de Amula Televisión, fue camarógrafo, dicen que buen camarógrafo en Televisa Chapultepec y después Floor Manager. Bueno, que empezó desde los cables, ¿no? Decían. Ahí empezó. Haciendo mandatos. Y Ramiro Gamboa, el tío Gamboaín, es quien lo descubre. Le ve oportunidad, le ve potencial y lo llama con él. Y ahí empieza la carrera del gran Javier López Chabelo, un hombre que gozaba y disfrutaba de su familia, el motociclismo. Él era un biker. Y los coches, ¿no? Los coches. Biker y el golf. Las ranitas que coleccionaba por miles, decían, ¿no? Que le regalaban tantas y siempre las presumía al aire, además. Que tenía también colección de, les llaman jerseys, ¿no? De béisbol, que le gustaba muchísimo. Sí. Y que, ¿sabes qué? Perdón, yo creo que también aquí aplica eso, ¿no? De despedirlo feliz, contento, porque pues se va el eterno niño, pero nos deja, en verdad, a muchas generaciones tocados. Y creo que hay que aplaudirle, hay que reconocerle y hay que disfrutar también toda su trayectoria y recordarlo así con esa gran alegría que él todos los tiempos durante 48 años nos dio en las mañanas. Parte del éxito fue que justo cuando sale en la pantalla la gente lo quiso desde el minuto uno. Fue ahí, ¿se acuerdan cuando las llamadas que llegaban los reportes? Ahorita ya con un tuit o con un mensaje directo. Ándale. Uno se entera de lo que el público puede estar diciendo, pensando en ese entonces miles de llamadas y se queda en la televisión. Pues cuates de provincia. Así es.